En este vídeo voy a hacer un análisis del MicroPlayer RetroArcade de MyArcade, versión Galaga. Se trata de una consola con el juego Galaga de 1981 con forma de cabina arcade. Dentro de la caja encontraremos un folleto con el resto de modelos de consolas mini, el manual de instrucciones en varios idiomas y por supuesto la consola. El diseño es muy bonito, imitando las cabinas arcade de los años 80, y en el caso de este modelo con decoraciones basadas en el videojuego Galaga. Tiene un joystick en miniatura que se puede desmontar y dejar un pad direccional clásico, además de un botón de disparo, botón de Start y botón de Reset. Detrás de la consola está el altavoz, una toma de auriculares y el control de volumen. También el compartimento para 4 pilas de tamaño AA y un conector micro USB para dar energía a la consola, lo que significa que es tanto sobremesa como portátil. Quitando el protector se queda al descubierto la pantalla de 2,75 pulgadas. El tamaño es bastante pequeño, pero suficiente para los gráficos del juego, que son sencillos y de poco detalle. Tiene buen brillo y color, así que cumple sobradamente con su función. En la parte inferior el botón de encendido está disimulado como si fuera la caja de las monedas, y al pulsarlo se encenderán como las cabinas arcade reales. Por último, los botones son cómodos de pulsar, y su manejo recuerda al de la Game Boy clásica. Ahora podría dar por acabado el video, pero voy a hacer que esta consola sea más interesante. Quito los 4 tornillos de la parte trasera y luego despego un poco las pegatinas laterales y quito otros 3 tornillos por cada lado que sujetan la tapa de atrás. Tras despegar una pegatina en la parte superior puedo acceder al interior de la consola. Ahora quito estos 4 tornillos que sujetan la placa principal y la pantalla, separando ambas tras desconectar este cable. Esto es el motivo de tomarme tantas molestias en desmontar la consola. Debajo de esta gota de potsy se encuentran unos contactos que configuran los juegos de la consola, pero antes he de terminar el desmontaje. Despego con cuidado la marquesina frontal y desmonto el marco interior. Con algo de fuerza pero también con cuidado saco el calvero de los controles tirando desde dentro, y quitando los tornillos del interruptor termino por fin de desmontar la consola. Quiero quitar la gota de potsy, así que desconecto la placa principal de la parte trasera del arcade y la coloco en este soporte para circuitos impresos. Utilizaré una broca rebanadora con mi taladro de banco cutre, aquel que modifique en un vídeo hace tiempo, para quitar la gota de potsy poco a poco. Bajando un poquito el taladro en cada pasada, puedo quitar capa a capa el potsy sin dañar la placa. Cuando llego a los contactos termino el trabajo usando un cutter. Al final tengo al descubierto los contactos para configurar la consola. Bueno, y también le echo un arañazo feo con el taladro a la placa en esta parte. Ya he dicho que mi taladro de banco es cutre. Monto la consola de forma provisional para ver que aún funciona y que puedo configurarla con los contactos que he dejado al descubierto. Al encenderla ya no aparece el juego Galaga, en su lugar está Rolling Thunder. Esto es porque dentro de la memoria de la consola hay varios juegos. Y según como estén conectados estos contactos se ejecuta un juego en concreto. Por ejemplo, juntando estos dos contactos vuelve a aparecer el Galaga. Si junto estos otros dos aparece Pac-Man y así con otras combinaciones. En total hay 6 combinaciones distintas con otros 6 juegos que se configuran de la forma que veis en pantalla. Como quiero acceder a todos los juegos, he comprado por el Byte un conmutador de doble polo y 6 posiciones o 2P6T. El conmutador funciona de la siguiente manera. Al cambiar de posición ponen en contacto los dos polos de entrada con uno de los otros 6 pares de polos de salida. Los 6 contactos de la placa de la consola en realidad se reducen a 4, ya que estos 3 de aquí están conectados entre sí. Conectaré estos 3 a los dos polos de entrada del conmutador. Mientras conectaré este contacto a estas 3 salidas de este lado. Al otro lado conectaré uno de los otros dos contactos de la consola, tanto en este lado del conmutador como en el otro. Suena un poco complicado, pero de esta forma consigo todas las combinaciones de contactos para configurar la consola con los 6 juegos que hay en la memoria. Con este plan, sueldo 4 cables a los contactos de la placa. Y estos cables los sueldo al conmutador con la configuración que he descrito antes. Ahora cada vez que cambie la posición del conmutador y pulse el botón Reset, se cambiará el juego de la consola. Pero hay un problema. Y es que en el juego Rolling Thunder el personaje necesita saltar para poder avanzar. Pero solo hay un botón de disparo. Desmontando el tablero podemos descubrir que hay un pad previsto para otro botón. Este pad es funcional y permite al personaje saltar si lo pulsamos. Así que voy a fabricar un botón secundario con los botones de Start y Select de una Game Boy Advance, que funcionan sin problemas en la consola. Con un trozo de papel como plantilla, marco donde he de realizar un agujero en el tablero para el segundo botón. El cual hago con mi taladro de banco. Corto el botón que necesito y lo coloco en el agujero del tablero. Ahora pongo la parte superior sobre el circuito de los botones y después lo quito, quedando el botón nuevo en su posición. Lo sujeto con un poco de cinta aislante y monto el tablero de los botones definitivamente. Ahora el personaje del juego ya puede saltar. Ah, ¿por dónde iba? Ah sí. Ahora hay que instalar el conmutador. Tomo medidas de la palanca y de su recorrido y hago unas marcas en la parte trasera del arcade para hacer un hueco donde saldrá la palanca del conmutador. De nuevo con mi taladro de banco hago un agujero largo y recto, terminando los detalles con la cuchilla. Envuelvo el conmutador en cinta aislante para protegerlo del pegamento con el que lo fijaré en la consola. Uso pegamento caliente para fijarlo más rápido, pero cualquier otro servirá perfectamente. Después de asegurarme de que todo funciona sin problemas, vuelvo a montar toda la consola. Encajo el tablero de botones, el marco de la pantalla, la pantalla y la placa controladora, el botón de encendido, coloco la tapa trasera y la tornillo, uniendo también los tornillos de los laterales y finalmente pongo la marquesina del frontal. Y así dispongo de una pequeña área creativa en la que se pueden jugar a 6 juegos clásicos dándole a un interruptor.